Mira, es aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo directo. A ver. Hola, ahora sí se debería ver bien. Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a todos a un nuevo directo de... De FIFA, de modo carrera. Sí, sí. Vamos a seguir un día más con modo carrera. Vamos a seguir hoy con el Chelsea, ¿vale? Ya con el Inter acabamos la segunda temporada. Haremos un directo más terminando el Mundial con la selección argentina y tal. Pero lo que es el Inter ya está acabado como tal. En Madrid es ilimitado, ya lo sabéis. Y el Chelsea, pues, continúa hoy. El Chelsea continúa en el día de hoy. Comienzo a fail, pues sí, un poco. Increíble. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Gracias. Por estar aquí vamos a comenzar con el Chelsea, como decía. Estamos en este mercado de invierno de la segunda temporada. Vamos a ver hoy seguramente algún contrafichaje, alguna venta. Y... bueno, pues sin más vamos a comenzar. Lo leo por ahí por el chat. Hoy fue mi último día como sub, ya lo tengo. Pues no, eso hay que arreglarlo, eso. Hay que conseguir una suscripción ahí rápida, hay que renovarlo, ¿eh? Nada, a ver, si puedes, si puedes, si quieres, pues... Tienes esa opción de renovar suscripción. Por supuesto. Y si no, pues nada. Pues aquí seguiremos. Con lo que tengamos. Nuestro equipo... Bueno, pues así, así anda. Pereira, Upamecano, Diego Carlos Tilwell, Cantepo, Fahaberts, Arriba, Ziyech, Werner y... Y Christian Polisic. En cuanto a los suplentes, Kepa, James, Tomori, Ramagnoli y Madsen, Raiz Neves, Dembélé, Mount Hudson Hoy y Tammy Abraham. Esto es lo que tenemos ahora mismo con nuestro... Con nuestro grandioso Chelsea. Y bueno, pues no sé si estábamos negociando algo, la verdad. Pues la verdad que no, no, no sé. Como esto, hace una semana no lo juego. Estábamos algo... Estábamos con algo. Bueno, Kepa ha podido salir. Bueno, la salida de Kepa tampoco implicaría mucho. Tu John Sterling por aquí, que también podría salir. Tampoco implicaría mucho. Y esto sí, mira, esto sí, esto sí, esto sí. Esto sí. Diego Carlos, 100 millones al Paris Saint-Germain. Esto sí se podría mirar. Porque esto sí que puede cambiar cosas. Cuando regrese a mi casa a Donowitz y me suscribo. Pues perfecto, un plau, tío. Perfecto. Un crack. Sancho, suplente de Cillez. Pero vamos a ver. ¿Estás pensando en lo que estás diciendo? ¿O estás diciendo las cosas por decir? Luis, por favor, cabeza. Por favor, cabeza, Luis. Vale. Saludos, William, Ismael, ¿qué tal? Bienvenidos. Diego Carlos, 100 millones. Vamos a empezar así. Venga, vamos a empezar así, fuerte. Vamos a empezar así, fuertes. Pregunta. Diego Carlos al PSG por 100 millones. Bueno, lo del PSG no es relevante, ¿no? Pero, bueno. Sí, no. Al PSG no. Voy a poner al PSG no. Ya que he puesto el PSG como opción, vamos a poner al PSG no. Vale. Pues hay que tener la encuesta ya. Encuesta rápida. Así, para empezar. Vamos a empezar aquí rápidos. Diego Carlos, 100 millones. Hombre, mi voto es que sí. Mi voto es un clarísimo. Sí, está valorado en 58 y medio. Ha dado un buen rendimiento, Diego Carlos, ¿eh? Ha dado un buen rendimiento el tiempo que ha estado. Pero, hombre, es que 100 millones, tío. Es que 100 millones... No sería titular Romagnoli porque Romagnoli no me termina de convencer. Pero buscaríamos otro central, tío. 100 millones, vale. Votáis que sí. Estoy votando claramente que sí. Vale, vamos a buscar un sustituto para Diego Carlos. Porque si sale por esos 100 millones, tendremos 100 millones. Vale, lo que tenemos ahora que... Quiero pensar que es bastante dinero. Para traer un central. Lo suyo sería un central zurdo. Pero bueno, si no es zurdo, tampoco pasa nada. Porque Diego Carlos es diestro y estaba jugando ahí. En la izquierda. Y a ver, opciones. Pues opciones hay, ¿eh? Opciones hay. De hecho, opciones incluso tenemos aquí, ¿no? Hemos visto a un Titi. Hemos visto a... De a... Clemen Lenglet. Que me gusta la opción Lenglet. Por eso de que es zurdo. No es un central lento, ¿verdad? Creo que de velocidad no va mal. 76 de aceleración. Y de velocidad 73. No va mal de velocidad Lenglet. Creo que tiene buen potencial Lenglet. Yo creo que Lenglet podría ser una muy buena opción. Por 100 millones pone un lacito. Pues sí, la verdad que por 100 millones ha dicho Carlos. Le pongo el lacito. De momento le pongo el lacito y ya. O sea, cuando abra el regalo el Paris Saint Germain. Y nosotros no tengamos a Diego Carlos en plantilla. Pues iremos a por... Iremos a por... A por un central. Pero Lenglet es una muy buena opción. Un Titi quizá un poco menos. Y a partir de ahí pues veremos qué tal. La Port. Port sí que sería una buena opción. Dike. Dike podría ser otra alternativa. Hay muchas alternativas para ese puesto de central. De momento, a la espera de que se confirme esa salida. Vale. Confirmada la salida de Diego Carlos al Paris Saint Germain por 100 millones de euros. También sale Duyón Sterling. Mira, esta sí que me alegra bastante. Y por aquí tenemos chat de jugador. ¿Qué pasa? Sinkel, muchas gracias. ¿Qué pasa? Yo con la sesión he justo lo que necesitaba. Pues... Vale, sí. Me alegro que al final ya has decidido cancelar mi traspaso. Es verdad, hemos cancelado el traspaso de Raúl Neves. De Raúl. De Rubén Neves, perdón. Porque empezó a rendir bien. Empezó a rendir bien y dije, oye, pues... Lo quedo. Pues quedo a Rubén Neves para ese centro del campo. Además, un jugador que está teniendo una muy buena progresión. Y, bueno, pues... Se queda. Se queda. Neves, se queda. Y ahora tiene que llegar un central. Y ahora tiene que llegar un central. Vamos a guardar la partida. Y vamos a... Negociar. Deligno, eh. Deligno. Intenta robar un central a tus rivales. Hombre, eso estaría... Bastante bien. Pues la Porto Van Dijk, entonces, ¿no? La Porto Van Dijk. El mejor central del City o el mejor del Liverpool. ¿No? Sería... Sería un poco la idea. El mejor central del City. 89 de media. 104 millones de valor. Zurdo. Que, bueno, pues... También suma. Y la otra opción. Virgil Van Dijk. Mayor que la Port. 30 años. Yo ficharía a la Porto. Si tenemos que elegir entre la Porto Van Dijk. Yo ficharía a la Porto por una cuestión de edad. Por una cuestión de edad. Eh... Y de que realmente, bueno, pues este año tampoco te tienes que guiar tanto por las valoraciones. Sino más por el rendimiento que los jugadores después te dan en el campo. La Porto es verdad que es un central lento. La Porto es verdad que es un central lento. Pero con los planes de desarrollo le podemos poner alguno que le suba ahí la velocidad. Mira, vamos a hacer una cosa. Negociamos a los dos. Vemos cuál nos quiere teamar más. Y fichamos al que menos nos time. Y listo. Vale, aquí la Port. Eh... Voy a empezar con 100 porque menos de 100 va a ser imposible. Ya empezamos aquí con las fumadas. A ver, me está pidiendo. 82.800.000 Más Neves que está valorado en 91. Tío, los intercambios son la mayor estafa que hay en los traspasos, eh. Son la mayor estafa que te intenta hacer el juego. 164 ni de coña. Pero voy a pegar una subida hasta los 120 porque pide bastante aquí mi amigo Pep. Ah, Pep, Pep. Bájame, bájame, eh. Pep, bájame eso, anda. Bájame eso porque te salen de arriba. 125. Queridos amigos, parece que vamos a fichar a Virgil van Dijk. Porque aquí a Pep se le va la cabeza. Bueno, vamos a ver a Klopp, eh. Vamos a ver Jürgen Klopp. Voy a fichar a más barato de los dos. Y ya está. Así acabamos el debate. Son dos centrales de muy buen nivel. Uno en la referencia de Liverpool, otro en la referencia de Manchester City. Tiene más o menos el mismo valor de mercado. Y voy a fichar a el que menos me estafe. Y parece que el que menos me va a estafar es el Liverpool porque me ha pedido 28 Más Neves. El City pedía 82 Más Neves. Es que a Pep se le va, tío. Es que a Pep se le va. Es que a Pep se le va, tío. Vale, creo que no hay ningún debate aquí. Vamos a fichar a Virgil van Dijk. Fin. 100 millones de euros. ¿A cada contrato? Por un casual. Porque es que me ha parecido bastante barato. Quizá cada contrato no es esta temporada, sino la siguiente. De todas formas, 100 millones por Van Dijk. Mira, es que está por debajo de su valor. Ni voy a repetir el fichaje por si acaso se buguea. Y de repente mide 300 millones. Que puede ser que al juego este se le va a la cabeza. A Van Dijk. Vamos a fichar a Virgil van Dijk. Ahí está. Virgil van Dijk. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Davison Sánchez del Tottenham. Bueno, el Tottenham también es rival, pero... Bueno, el Liverpool es rival y Van Dijk es bastante mejor que Davison Sánchez. Clave. Tres años. Yo le voy a firmar cuatro, aunque... Esta temporada es la última de Chelsea, pero yo le voy a firmar cuatro. Como si fuese a jugar más. Por si acaso, nunca se sabe. 200 millones. Por eso hubiera estado 215. Quizá incluso más. Y de sueldo poco. De sueldo poco. 185.000 euros de sueldo. Sueldo poco. Menos que de Liverpool. Fichado. Virgil van Dijk. Y... Adiós a Emerick Laporte. Porque a Pep se le ha ido la cabeza. El valor no va a cambiar. Tiene 30 años. Y nada, pues Virgil van Dijk. Nuevo central del equipo. Van Dijk up a Mikano. Ojo a la pareja de centrales. Ojo a la pareja de centrales. Porque es de muy alto nivel. Problema de Van Dijk. El de siempre que llega un pinchazo nuevo. Poca soltura. Necesidad de muchos entrenamientos ahora seguidos. Y... Y ahora estos primeros partidos que casi que no va a poder jugar. Por esto del tema de la soltura. De que va a tener que entrenar mucho y... Y vamos a ver por qué nos enfrentamos al Liverpool justo ahora. Vale, mira. Pues el Liverpool justo ahora ha perdido a Van Dijk. Por lo que no ha tenido tiempo de reacción para fichar otro central. Es que mirad el cambio, eh. Yo me he vendido a Diego Carlos por 100. Y he fichado a Van Dijk por 100. Es un cambio brutal, eh. Es un cambio brutal. Bueno. Pues eso. El Liverpool evidentemente no ha tenido tiempo de reacción para fichar otro central. Y nosotros que tenemos a Van Dijk en plantilla que va a jugar este partido. Porque como todavía no han empezado los entrenamientos pues... Está bien de forma física. Vamos a enfrentarnos al Liverpool. El Liverpool es segundo. Podemos dar un golpe... De autoridad importante a la liga. Porque ahora mismo tenemos 3 puntos de ventaja. Si ganamos este partido dejaríamos al Liverpool a 6. Y el Liverpool va a estar debilitado para este partido. Por el hecho de que... ¿Esto es la música? Sí. Por el hecho de que van a perder a Van Dijk. O ahora... Bueno, no sé. Joe Gómez estará en la Atlantilla del Liverpool seguramente. Y... Y no sé. Algún fichaje random que hayan hecho. Vamos a ver ahora. ¿Te falta ganar algún título en este modo de carrera? Sí, la Premier. La Premier no la he ganado. F primas. Bueno, sí. Ha puesto ahí unas primas... De 25 partidos jugados creo que era. Sí, ha puesto unas primas por ahí interesantes. Voy a echarle un ojo un momento. Un segundo. Un segundo. Que siempre se me olvida, ¿no? Y es algo que debería hacer. Porque a la hora de coger las estadísticas yo he fichado a Van Dijk. Por ejemplo, Van Dijk ya tenía aquí 25 partidos jugados. Yo he apuntado aquí. Apunto. Virgil Van Dijk. Y en el tema de estadísticas... Apunto que yo tenía 25 partidos jugados. No he abarcado ni asistido. Tenía 10 porterías a 0. 0, 0. Y la valoración, bueno, 6,7. Pero eso no es relevante. Apunto todo esto para después, al final de temporada, quitar estos 25 partidos que ya había jugado con el Liverpool. Porque no son partidos que había jugado con mi equipo. El tema de las estadísticas la verdad es que está muy mal hecho. En Football Manager la verdad es que es otro nivel el tema de estadísticas. Aquí, bueno. Es el FIFA. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Liverpool que va a formar en defensa con Gené e Interregler. Esa va a ser la pareja central del Liverpool para este partido. Yo no voy a hacer cambios. Va a jugar Van Dijk. Es que viene para ser titular. Es que viene para ser titular y para liderar esta defensa. Como nadie lideraba antes Diego Carlos. Poco más. Poco más. Es que Romagnoli no, no, no. No me termina de convencer. Está ahí tercer central. De vez en cuando jugará. Pero creo que Van Dijk es otro nivel. Y creo que eso tenemos que aprovecharlo. El Liverpool, bueno. El resto del once. Tiene a Alisson en portería. Alessandro Anoli y a Robert Sonne en los laterales. Y hago Keita y Kroos en el medio. Arriba Salah Firmino en manejo. Un Liverpool muy reconocible. Y un Liverpool que... Que se juega parte de sus opciones en la liga en este partido. Tenemos tres de ventaja, como decía antes. Un empate. Mantendrá esos tres de ventaja. Y una victoria nos dejará con seis. Una derrota, eso sí, ya nos mete ahí en... No voy a decir en un problema. Queda muchísimo la temporada, pero... Acercar Liverpool y... Y hombre, no nos dejaría en una situación favorable. Mucho menos. Apuesta. Vale, ¿queréis una apuesta? Venga, venga, venga. Tranquilos, tranquilos. Ponemos una apuesta. Tranquilos. Tranquilos, venga. Ponemos una apuesta. Vale. Iniciamos predicción. Nombre de la predicción. La Liverpool, Chelsea. Opción... Opción azul, Liverpool. Opción rosa, eh... Opción azul, Chelsea, perdón. Opción rosa, Liverpool. Vale, tenéis ya puesta la... La predicción. Tengo un equipo humilde. ¿Me recomiendas algún jugador? ¿Jugador? Eh... Giovanni Reina, eh... Que además acaba contrato, creo, la primera temporada y... Sale más barato. Pues ahí tenéis ya para... Para predecir el ganador de este partido. Chelsea o Liverpool. Un Liverpool muy reconocible. Le falta a Van Dijk evidentemente. Pero, hombre, es un Liverpool que... Que nos puede meter en problemas, claramente. Yo tampoco voy a esperar el minuto entero, eh. En cuanto esto avance un poco, le doy. Espero estar aquí esperándome de ahora. Podéis ir apostando. Tenéis... Tenéis ese minuto. Algo un delantero. Andrea Pinamonti. Andrea Pinamonti. Bueno, eh... Vamos al lío. Liverpool-Chelsea. Comienza el partido de Anfield. Con tres puntos muy importantes en juego. Vale. Antes de que avance el partido. Instrucciones para mis laterales. De que se queden atrás. Quedados atrás. No vayamos a liarla. Vale. Como que se le ha llevado ahí... Ziyech. Vamos a ver Ziyech. Atrás con Kanté. Entraba Pogba. No lo ha visto Kanté. Ahora sí. Lleva a la pared. Otra vez Pogba. Y o Pogba que saca el tiro para Alisson. Sigue la jugada. Ziyech dentro de área. Balón para Werner. Deja Trent Alexander-Arnold. Pero estamos ahí, eh. Apretando. Ziyech. Atrás con Pogba. Deja para Ricardo Pereira. De nuevo por Pogba. Pogba, Pogba. Que se gira. Busca espacio. Va a ser córner. Ya va a poner en juego. Aquí en Ziyech. Sigue abierta la predicción. Podéis seguir apostando. No sé qué ha hecho ahí el Liverpool. Pero vuelve a acabar en córner. Ziyech. No llega nadie al remate. Y Bandai que ha cogido el número, ¿no? Sí, el 3. Vale. No sé qué número lleva Bandai que la vida real. No sé si es el 3. Ahora vale espacio para Mane. Mane que saca el centro. Despeja Ben Chilu. Un ojo a eso. Un ojo a lo que se viene arriba aquí el Liverpool. Juega la bola Upamecano. A la nada. Súpera a Pogba. Ahora es Bandai con Upamecano. Balón para Haber. Chávez. Y esto para Ziyech. Ziyech el centro. Al segundo palo para Pogba. Juega que ha entrado y ha marcado el primer gol del partido. Ojo que el Liverpool empieza a notar el cansancio, tío. Siempre el Liverpool está cansado. No sé qué le pasa al Liverpool, pero siempre está cansado. Vale, pues nos hemos puesto por delante con ese gol de Paul Popa, ¿eh? Puede ser una victoria muy importante esa. Para intentar conseguir ganar la Premier League. Un único título que se nos resiste. De los importantes. Realmente si hablamos de los importantes solo hay dos que son la Liga de la Champions. Y habiendo ganado la Champions, pues... Solo queda la Premier League. Para Toni Kroos, confirmí, ¿no? De nuevo Toni Kroos. Tras para Gené. Robertson que la pierde. Ojo, Werner. Ojo, Werner con espacio. Werner solo. Werner, ¿qué hace en el segundo? Qué robo, qué presión. Y qué gol. Qué gol de tío a Werner. Porque podríamos haber fallado. Podríamos haber fallado. Podríamos haber fallado Werner. Pero no lo ha hecho. Ha marcado. Y ojo porque 0-2 en la primera parte en Anfield. Uf. Pinta muy bien esto, ¿eh? Sí, claro, pinta muy bien esto, ¿eh? Vamos a distanciarnos a 6 del Liverpool. Es el segundo. Y que va a seguir siendo segundo, aunque de pierda. Ojo la falta de Kroos. Va alta. Podríamos haber pitado, porque no tal. Sacar a quien corte que pita. Para sacar a quien corte que pita, podría haber pitado antes. Pues vamos 0-2 al descanso con ese gol de Pogba. Ese gol de Timo Werner. Banda ahí, de momento, está teniendo un partido sin complicaciones. La verdad es que el Liverpool no está haciendo mucho arriba. No está jugando un buen partido el Liverpool. Parece que se ha ido Van Dijk y se ha caído el Liverpool. Bueno, pues mejor para nosotros, ¿no? El Liverpool, dejando mucho que desear. Sale Grudic al medio por Keita. Creo que el Klopp anda perdido. Parece que el Klopp anda un poco perdido. El Liverpool también se ha mirado con cuántos jugadores atacan, ¿no? Antes en la presión nos hemos llevado ese balón. ¿Qué va a Boberner solo? Arriesga mucho el Liverpool en ataque. Yo he dejado mis laterales atrás para este partido. Que es el peligro que puede tener el Liverpool. Y nos está funcionando bien. Y mira Havertz, mira Havertz. Mira Havertz que lo ha hecho otro contraataque. Más que acaba en gol. 0-3 doblete de Timo Werner. El Liverpool al carrer. El Liverpool. 0-3. Y al carrer. 0-3 y al carrer. Pues muy bien. Pues muy bien, chicos. Pues muy bien. Pues muy bien, hostia. Muy bien. Ojo que se la lleva Pulisic, ¿eh? Ojo que buscamos otro, ¿eh? Ojo que buscamos otro. Christian Pulisic. Llega la línea de fondo. Busca el tiro. Busca el pase. De ahí tiene que buscar el pase, tío. No tiene ángulo para tirar. De hecho ha tirado afuera. Sale Carvajal de central. Jurgen Klopp está perdidísimo. Dani Carvajal de defensa central. Klopp está perdidísimo. Le hemos quitado a Van Dijk. Y nos hemos cargado al Liverpool. Hemos roto al Liverpool, ¿eh? Y ojo que seguimos atacando. Kanté, balón para Werner. Dentro del área. Balón atrás a Ziyech. Ziyech. Que la aguanta. Ziyech. Que la pone al segundo. Balón, madre mía. Se llega a entrar Werner a la gol. Averch, 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 Averch. Salva Alisson el cuarto. Madre mía. Cómo se está yendo el Liverpool. Calentito, ¿eh? Calentito el Liverpool, chicos. Voy a parar un segundo. Quería parar. No me he dejado parar, ¿verdad? Ya veo que no me he dejado parar. Quería parar el partido para que se hiciese dos cambios antes de sacar el córner. No, no. No ha sido posible. Bueno, va a salir Dembélé aquí a terminar de quemar a esta gente. Vamos a sacar a Romagnoli que Van Dijk se lo tome con calma. Y por último, Pogba, que sufre mucho de caster en medio. Que vaya fuera. Vale, tirame diagonales. Desmarcate Dembélé. Apoyo defensivo básico. Apoyo defensivo básico también para Pulisic. Que no se maten ahora mismo a defender porque esto está... Esto está más que hecho. Averch que se queda un poquito atrás. Que no se maten a defender los extremos porque esto está hecho y... Y tenemos bastantes partidos ahora en este MSN. Salto a la simulación. Bueno, vuelvo a la simulación. Esta jugada ya se va a hacer sin cambios. Vamos a ver si para el siguiente salen. De Pulisic, que buscaba a Werner. No ha llegado. Pulisic, campo a jugar. Mira, Werner está solo. Está solo. No se entera de nada a Dani Carvajal. No se entera de nada a Dani Carvajal del central. Que no me extraña, tampoco. Falando de Dembélé. Dembélé con Werner. Werner busca el disparo. Busca el segundo. Vuelve a salvar Alisson. Está más cerca el cuarto que el primero del Liverpool. Alte, Juan. Dembélé. Le busca el espacio. Deja a contar a Havertz. Havertz se ha liado. Se ha liado, pero vamos. Con 0-3 líate las veces que quieras. La verdad. Con 0-3 líate 20 veces si quieres. Ahora hay un Pamecano fácil con Donnarumma. Tenemos un Pamecano. Ojo a la presión. Ojo a la presión. La presión. La presión. La presión. Ahora ha presionado bien el Liverpool. Ha presionado bien Toni Kroos. Y un Pamecano que se ha liado y la ha perdido. La ha perdido, pero bueno. 10 tiros, eh. 10 tiros. ¿Me toco cámara? Oportunidades han sido 4, ¿vale? No voy a deciros 10 tiros. 8 oportunidades aprovechando que no lo veis. No, no. No sé si han sido 4. Tengo el juego. Pero es que ha sido un acoso, eh. Ha sido un maldito acoso el Liverpool, eh. Pues habéis ganado los que habéis apostado por mí. Y nada, pues enhorabuena. Era la buena los que habéis apostado por mí porque... Porque hemos... Le hemos pegado un repaso al Liverpool. Le hemos pegado un repaso al Liverpool que nos deja con un más 6 en la clasificación. Bueno, ah, ah. Mira. Klopp está perdidísimo, pero es que Guardiola también está perdidísimo, tío. ¿Qué le pasa a Pep? Pep, de verdad. Eh, recapacita. Recapacita un poco Pep porque se te ha ido. Se te va. Se te va, Pep. Se te va. Me gustaría ver la clasificación de la Premier League. Y de hecho, voy a verla desde aquí. Ya que... Bueno, voy a avanzar hasta el partido de Fulham. Y ahí lo veo. Y ahí la vemos. Porque quiero ver cómo queda la clasificación. Porque sabemos que estamos a 6 de Liverpool. Pero no sé a cuántos estoy exactamente del Tottenham. Creo que era tercero. Vale, para tener una visión de cómo está la situación ahora mismo en la Premier. Creo que puede ser interesante ver la clasificación. Y efectivamente, nos deja a 6 de Liverpool, como ya decía yo antes. Y que nos deja... No, pues es el City el que se ha puesto tercero. A ver, pero el Tottenham ha pinchado algo. Sí, el Tottenham ha perdido 3-0 contra el Arsenal. Y el tercero es el City, que está a 11. Es decir, estamos a 6, 11 y ya 12 puntos respecto del Tottenham. Estamos ahora mismo muy bien. Hay que decir que estamos... Vale, el próximo partido de Liverpool. Gaston Vila afuera. Ahora creo que se deja puntos. Realmente el Liverpool va a ser difícil que se deje. Pero algún partido habrá por ahí que pinche. Vuela el Premier. Queda mucho, eh. Queda mucho. Queda mucho. Tenemos 6 puntos de ventaja. Pero queda mucho, eh. Queda mucho. Queda mucho. Hay que tomárselo de momento con calma. Tiene Romagnoli, os ya has contado. No, no he tenido días contados. Nunca ha sido titular y no va a ser titular. ¿Es Van Dijk el sustituto perfecto de Diego Carlos? No es el sustituto de Diego Carlos. Es bastante mejor que Diego Carlos. Lo que voy a hacer es ponerle un plan de desarrollo, que no lo he hecho. Virgil, ¿qué te podemos hacer a ti? Tiene rendimiento defensivo medio. ¿En serio? ¿Estamos hablando de Virgil Van Dijk con rendimiento defensivo medio? Me sorprende. Me sorprende. Me sorprende bastante. Bueno, vamos a subirle ese rendimiento defensivo. Bien, vamos a la oficina. A ver qué nos cuentan por aquí. Zapa Costa. Zapa Costa, ¿por qué no te vas, tío? Zapa Costa, ¿por qué no te vas, tío? En vez de decirme que de jugar en la copa... Ofrecete a irte. Ofrecete a irte, Zapa Costa. Ofrecete. Habla el juego de Van Dijk. ¿Qué pasa? ¿Tiene liderazgo? Uy, chicos, tenemos un nuevo capitán, ¿eh? A ver, esto de que llegue un jugador nuevo y le das la capitanía... Puede estar incluso feo, ¿no? Pero, claro, hablamos de Virgil Van Dijk. Hablamos de que viene y pasa a ser uno de los mejores jugadores de la plantilla. Y hablamos también del único jugador con el rasgo de liderazgo. Así que tampoco... Tampoco me voy a rayar aquí mucho, ¿no? Tío, que es Van Dijk, hostias. Si el juego me dice que Van Dijk capitán, pues Van Dijk capitán, tío. Si tiene liderazgo. Es el único que tiene liderazgo. Vale. Vamos a enfrentarnos al Fulham. En el replay... De la FI Cup. Claro, yo aquí voy a hacer rotaciones. Aquí tengo que hacer rotaciones. No sé si dejar a Van Dijk. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. Pero aquí, el resto del equipo, los voy a cambiar a casi todos. Todos o a todos. Oye, pues... Voy a poner a Van Dijk para que gane soltura. Porque creo que no he entrenado. Creo que no he hecho ningún entrenamiento y he ganado soltura con el partido. Estaba en 50. Ahora están en 56. Así que voy a ponerla a jugar otra vez. Porque necesita ganar soltura. Jugamos con Tomori y James Romagnoli. Y se queda fuera... Se queda fuera Madsen. Veis que al final se queda fuera Madsen. Que tiene cero de soltura. Y nos estamos jugando realmente para la siguiente ronda. Así que, ojo. Porque no es un partido aquí de media al cachondeo. No, no. Que nos estamos jugando a meternos en... En la siguiente ronda de la FI Cup. Que voy a cambiar casi todo el equipo. Porque al final hablamos del Fulham. Somos bastante superiores al Fulham. Y nuestros superiores deberían ganar a Fulham. Pero... Pero ojo que... Que hay cosas en juego aquí. Vale, cambios. Bueno, pues sí. Voy a hacer algunos cambios. Voy a convocar a... Jugadores no tan importantes. Cante que esa topo de fórmula voy a meter. Porque tiene una resistencia también de la hostia. Aquí me he dejado fuera. Bueno, Madsen lo he puesto por ahí. Pues Werner. Dejar convocado a Werner. Creo que es... Es algo que tenemos que hacer. Creo que sí. Que voy a dejar convocado a Timo Werner. Ahora, cambios. Pues apoyo a ofensivo básico. Vamos a poner apoyo a ofensivo básico a los extremos. Así que tienen ya ganas los dos. Tanto Dembélé como Hancho Madoi. Dembélé habrán que se quede en el centro. Mason Mount. Que espera el rechace. Neves. No, que espera el rechace también Neves. Y creo que... Creo que ya estaríamos. Los laterales. En principio, ataque equilibrado. No voy a dejarlos atrás. En un partido contra el Fulham. Bueno, lo tenemos todos listos. Vámonos. Chelsea Fulham. Chelsea Fulham. El Fulham creo que también es de Londres, ¿no? Derby de Londres creo que es esto. Es la copa. Zampacosta es el Lambrosio de este modo carrera. Sí, sí. Además, laterales los dos. Italiano los dos. Y... Me ha feo decirlo, pero inútiles los dos. Si me ha sobrado durante el partido, meta Madsen. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te ha gustado lo de la soltura este año? Hombre, parece una novedad importante. Yo creo que es necesario, ¿no? Porque... No tenía ningún sentido antes que te traías a un jugador y de repente, pues... Ya está, ¿no? Ya era aquí la hostia. No. Tío, necesita un periodo de adaptación y necesita coger ritmo competitivo. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, que ahora mismo Bandai, que estuviese aquí con 50 de soltura recién fichado, pues... Me falta un atributo de... Familiaridad táctica. Vale, me falta un atributo de familiaridad táctica. Eso sí me falta. La soltura creo que es un avance. Y, por ejemplo, pues con Bandai, que el caso de la soltura, pues, tío... No tiene ningún sentido que un Bandai, que venía de jugar seguramente hace 3 días, tenga 50 de soltura. ¿Cómo va a tener 50 de soltura? Si vienes jugando toda la temporada. Eso, por ejemplo, no tiene sentido. Sí tendría sentido que la familiaridad táctica de Bandai fuese más baja. ¿Vale? Y... O no. También depende de las tácticas que tú tengas. Si se asemeja a las del jugador, evidentemente tampoco tendría por qué tener... El mal atributo de familiaridad táctica. Familiaridad táctica. O un sinónimo o algo así parecido. Que había en el PES. En el PES había algo así. Y en el Fútbol Manager hay... Un atributo que es ese. Familiaridad táctica. Tal cual. Estamos en el minuto 24 de partido. 25 de partido ya y... ¿Y qué pasa, tío? ¿A qué estamos jugando contra el Fulano? Pregunto, ¿eh? La lleva a Neves. Balón para Timmy Abram. Salva Betty Nelly. Lo va a poner en juego Dembélé. Ya este partido ya no hay más replays, ¿eh? Ya esto es... La eliminatoria acaba aquí. Para bien o para mal, pero acaba aquí. Pues a Timmy Abram. Coméis a un mago. Balón para Dembélé. Dentro del área de Dembélé. La cruza. Y ahí está Timmy Abram que aparece para marcar. Gracias. Estaba viendo que se complicaba esto. Vende a Kepa y cómprame, ¿eh? Bueno, en Kepa estábamos negociando en la venta, ¿eh? Estaban 50 millones o así, creo. Oye, hay bastante gente. Bienvenidos a todos. Pues la verdad que sí, ¿eh? Muchas gracias a todos los que estáis ahora en directo. Os podéis suscribir, ¿eh? Os podéis suscribir aquí al canal. Para apoyarme. Los cambios si van sobrados deben ser Reina, Pus y Matzen. Reina, Pus y Matzen. No sé quién más yo... ¿Quién más he dejado en el banquillo? No lo sé. Fred Werner no va a ser, evidentemente. Qué mal aún... Más raro hemos dado ahí. Bueno, que los suplentes están bastante lejos del nivel de los titulares. Creo que es algo evidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!